¿Qué tal a todos? Mi nombre es Juan Carlos y ahora les traemos una pequeña revisión de este programa de asistencia de transmisión de partituras Transcribe. Transcribe es un programa ya bastante antiguo, tiene por lo menos unos 10 años en el mercado y tiene versiones tanto para Windows, Mac y Linux. Obviamente no es un programa gratuito, esta es una versión demo. Bien, vamos a utilizar el tema de introducción del canal precisamente para hacer nuestras pruebas para que no nos salte ninguna alarma de copyright ni nada para el estilo. Entonces, lo escuchamos un poco. Bien, las opciones más utilizadas en este tipo de programas son la opción de poder subir y bajar la velocidad de la reproducción. Bueno, en realidad bajar, que es lo realmente útil para esos pasajes que son complicados o demasiado rápidos como para poder distinguirlos con facilidad. Luego, la opción de poder cambiar la afinación, en especial a distancias más pequeñas que el semitono. Esto por el hecho de que muchas grabaciones antiguas en discos de vinilo o incluso versiones remasterizadas en la actualidad, han sido grabadas en sistemas analógicos que utilizaban cintas o también puede ser estas que utilizaban matrices para los discos de vinilo, que eran sistemas giratorios, etcétera, y que no siempre se reproducían a la misma velocidad de la grabación o por cualquier motivo. La velocidad cambiaba un poco, haciendo que la afinación también cambiara. Entonces, es muy común encontrarse en grabaciones antiguas que en un mismo disco, las afinaciones de tema a tema van cambiando, y lo peor es que no están con una afinación estándar. Entonces, cuando nosotros tratamos de tocar junto con la grabación, hay que afinar el instrumento o si no es imposible, y si el instrumento no se puede afinar como un piano acústico, peor todavía. Entonces, para esos casos, lo que nosotros podemos hacer es mover sutilmente la afinación para que coincida con algún estado de afinación o con la afinación de nuestro instrumento en realidad. Entonces, la primera opción la tenemos acá, con esto que controla la velocidad. Entonces, vamos a bajar la velocidad a un 90%, y ahora escuchamos. Bien, vamos a bajar a un 80%, por si todavía no han notado demasiado cambio, y ahora notarán que es bastante drástico respecto a lo original. Bien, entonces, como habrán notado, la velocidad cambia drásticamente, y el secreto de este tipo de programas es precisamente poder hacer esto de subir y bajar el tiempo sin necesidad de cambiar la afinación. ¿Por qué? Porque naturalmente, como les he explicado en los sistemas analógicos, pasa también en los sistemas digitales por motivos, vamos a decir, bastante diferentes, por la cantidad de muestras que se producen por segundo, etc., que es lo que haría cualquier programa para acelerar o reducir la velocidad, también se modificaría el tono. A menos que el algoritmo esté adaptado, ya sea para introducir nuevas muestras, para hacer pequeños recortes, o lo que fuera la estrategia que utiliza el programa. Entonces, son en realidad algoritmos bastante más especializados que las de un reproductor simple que pudiera subir y bajar la velocidad. Bien, entonces, acá la idea es poder bajar la velocidad sin que el tono baje, que sería lo normal. Vamos a restaurar la velocidad al 100%, y en este caso lo que vamos a hacer es más bien bajar y subir el tono sin que la velocidad cambie. Vamos a escuchar el tema de tono más bajo. Como notarán, la velocidad no ha cambiado, solamente ha cambiado la afinación. Ahora vamos a ir medio tono más arriba, y vamos a ir cambiando el tono también durante la reproducción para que vean que la velocidad no cambia. Ahora estamos en el tono original. Medio tono menos. Y un tono menos. Estas son las funciones más interesantes. Sin embargo, lo que les había mencionado hace un momento sobre lo de los tonos, normalmente son distancias más pequeñas que el semitono. Entonces, bajar de semitono en semitono no nos sirve demasiado. Lo que nos sirve es poder bajar en distancias más pequeñas que el tono. Entonces, acá tenemos una medición en cents. Los cents son precisamente unidades más pequeñas que el semitono, entran 100 cents en un semitono. O sea que si bajamos hasta menos 50 cents, nosotros tendríamos un cuarto de tono. En realidad, esto hay que hacer que coincida con nuestra afinación estándar. O sea, la grabación tiene que ir coincidiendo con la afinación estándar, con la afinación del instrumento. Una vez establecido el tono, ya no vamos a necesitar moverlo durante toda la canción. Bien, entonces, ahora como se darán cuenta, acá nos marca menos 0,5. Reproducimos. Bien, entonces, como notarán, ahora ha bajado muy sutilmente a un cuarto de tono y regresamos a 0. La siguiente función muy útil para la transición es la posibilidad de hacer loops. Hacer loops significa repetir una sección varias veces. Entonces, por ejemplo, seleccionamos, simplemente tenemos que empezar en un determinado punto y terminar la selección y ya está. Y ahora cuando pongamos a reproducir, se va a reproducir solamente esta sección. Con tanta suerte que casualmente creo que está un compás entero. Así que no se ha notado como una repetición, sino que parecía que continuaba y continuaba y que todo era lo mismo. Esta es una opción, la verdad, muy útil para escuchar varias veces hasta tener clara la idea, porque muchas veces pasa que cuando uno está escribiendo se olvida cómo era, entonces es como memorizar ese pequeño fragmento y uno ya lo puede escribir. Y también puede combinarse, obviamente, con la opción de reproducción, cuando hay detalles que no podemos escuchar con claridad. Otra opción interesante, realmente muy interesante, es que podemos colocar marcadores. Entonces, acá tenemos un menú de marcadores, donde por ejemplo tenemos un marcador de sección, marcador de compás, measure es compás, y marcador de tiempo, pulso, beat, golpe, como quieran llamarle. Entonces, vemos que para las secciones, el atajo es la tecla S, para el compás la tecla M, y para los tiempos la tecla B. Vamos a marcar esto en las dos secciones que tiene la introducción, para eso inhabilito el loop. Puedo inhabilitar el loop desde acá, y haciendo clic fuera para que el loop desaparezca. Marcamos las secciones con la tecla S. Bien, ya están marcadas las dos secciones. Me olvidé quitar la velocidad de reproducción. Creo que acá me adelanté un poco. Ahora, vamos a marcar los compases. Un, dos, tres, cuatro. Me he trazado un par de pulsos, y en el conteo me han debido escuchar un poco retrasado. Eso es porque, como micrófono está con procesamiento, hay un poco de latencia. Obviamente, después podemos ajustar los marcadores. Y finalmente, los marcadores de pulso. Entonces, ahora vamos a marcar los pulsos con la tecla B. Bueno, el problema que tengo es que yo también escucho con un poco de latencia, porque estoy monitoreando mi propio micrófono. Y del mismo modo, nosotros podemos corregir estas marcas de tiempo, que como notarán, son estas pequeñas líneas. Entonces, como notarán, es un programa bastante completo, y ya para terminar, ahí tiene muchas opciones, en realidad. Este piano, si no me equivoco, no aparece por defecto. Tenemos acá un piano roll, en el que algunas notas que el programa ha podido detectar aparecen. Sin embargo, yo normalmente les recomiendo esto. Los programas suelen confundir con mucha frecuencia armónicos con notas reales. No separan esto por canales, obviamente. Así que esto puede ser más confuso que otra cosa. Las opciones que sí me han parecido interesantes son esta, que por ejemplo nos muestra el espectro en un determinado punto. Entonces, fíjense que aquí va cambiando el espectro, y este espectro, esa es la parte tal vez más interesante, está relacionada con las teclas del piano, y no normalmente como un analizador de espectro, en donde tenemos una lista de frecuencias, y uno tiene que estar calculando, o qué nota sería esa frecuencia exactamente, para saber qué nota es, etc. Esto le puede ser de ayuda a mucha gente, aunque obviamente no es el propósito escribir de esta manera, sino simplemente ayudarse de vez en cuando, si es que uno lo necesita. Es una opción que me parece interesante. Luego, otra opción que acabo de descubrir hace un ratito, esta, que nos muestra precisamente las notas, por si no tenemos claro dónde están. Entonces, fíjense que aparte del espectro, los picos, que serían las notas que suenan más fuerte, aquí obviamente no va a distinguir si es la melodía ni nada, sino simplemente lo que en ese punto suena más fuerte. Entonces hay que escoger muy bien el punto. Y obviamente aquí su representación en el teclado. El tamaño de los puntos para reflejar qué tan fuerte ha sonado la nota, entonces estas notas que son más pequeñas, obviamente tienen menos probabilidades de ser parte de la melodía, por ejemplo. Obviamente esto ya es mucho más complejo que un audio, por ejemplo, que tenga una batería, donde puede haber muchas cosas del espectro que no tengan nada que ver con la melodía, pero que en la onda puedan tener una presencia muy fuerte, entonces eso puede ser igual un poco confuso, así que hay que saber distinguir bastante bien. Luego me ha gustado esta función también, que nos da posibilidades de acordes para un determinado lugar. Entonces uno incluso puede seleccionar una zona y nos da una cierta posibilidad de acordes. Como este tema lo he grabado yo, les aseguro que el primer acorde es si bemol menor 7, y aquí se ha aproximado bastante, dice si bemol menor, así que se ha aproximado bastante y nos da otras funciones más. Me parece que es una función igual interesante, incluso para quienes puedan estar aprendiendo. Fíjense que una vez que amplío la selección a todo el compás, por ejemplo, sí que se ha aproximado y ha dado con el acorde, entonces obviamente el análisis mejora cuando seleccionamos, en este caso el compás, que es precisamente donde está presente el acorde. Acá el siguiente debería ser do menor 7. A ver, vamos a probarlo. Bueno, extrañamente no nos da do menor 7, pero por un momento he visto que estaba apareciendo el do menor. Puede ser que el acorde entre un poco retrasado, o que esta marca de compás no esté bien, aunque pareciera estar bien la marca de compás. A ver, escuchemos. Ok, en realidad, no sé si la marca de compás está mal, pero el acorde cambia acá. Así que es correcto, do menor 7. Ah, ya, ya vio lo que pasa. En realidad son dos acordes por compás, entonces la mitad del compás es si menor 7 y la siguiente menor, do menor 7. Así que está correcto. Y un par de funciones más, que me parece que pueden ser útiles. Obviamente conviene en realidad tener esto maximizado. Y estas opciones son básicamente mostrar líneas que nos están marcando una escala de decibeles. Acá está la equivalencia. una línea de tiempo, que siempre es útil tenerla aquí arriba, ¿no? Para poder navegar. Vamos a ver. Bueno, al parecer aquí no se puede navegar en esta línea del tiempo. Normalmente, para eso sirve una línea del tiempo. Pero aquí, por lo menos nos está mostrando los segundos, que igual me parece útil. yo lo tendría activado por defecto. Y una línea de loops, que seguramente sirve para crear loops. Entonces, fíjense, a partir de la selección, voy a quitar las líneas de los señueles. Me ha creado un loop acá, que seguramente yo si muevo esto, el loop se queda ahí estático. ¿No? Entonces, hago clic en el loop, y regresa a ese punto. Y vamos a ver, si en la reproducción, me reproduce esto, o ese loop. Ok. Pero es básicamente para guardar loops. Entonces, si es que yo quiero ir de una zona a otra, pero no quiero perder el loop que ya había creado, o una zona que había creado, puedo volver sin ningún problema. Y aquí, podemos crear un nuevo loop, etc. Como se dan cuenta, yo básicamente también estoy probando acá, en directo, algunas cosas. He probado cosas como el ecualizador. No estamos configurando el ecualizador, acá hay un ecualizador, y esto lo que hace es activar el ecualizador como esté configurado. ¿Dónde se configura? Aquí en la pestaña de efectos, tenemos la opción de ecualizador. Tenemos opciones para quitar algún instrumento determinado. Bueno, para quitar es un decir, lo más probable es que simplemente seleccione unas frecuencias y las trate de alzar y mínimes en las que estén próximas y que pueden perjudicar a la audición. Es una opción bastante interesante. La opción de karaoke que no va a funcionar en todos los temas, igual por temas acústicos, en donde podemos quitar la voz si es que la voz ha sido mezclada al centro y no tiene presencia demasiado en los laterales. Entonces, en ese caso, sí es que es posible poder quitar la voz con bastante efectividad. Se activa acá y tenemos varias opciones. Tenemos esta que es una opción muy interesante para el balance de izquierda y derecha porque precisamente podemos necesitar sacar un instrumento que está totalmente a la izquierda o mayormente a la izquierda y la información de la derecha no se es inútil. Entonces, mientras transfirmos ese instrumento no vamos a escuchar los instrumentos que están más inclinados a la derecha o totalmente inclinados a la derecha. Vamos a hacer la prueba porque en el paneo de esto hay algunas guitarras que están más a la derecha y otras más a la izquierda así que se va a notar. Como habrán visto hay más opciones la de transposición también está acá Ah, bueno, perdón la de transposición es diferente es para poder ayudarnos con instrumentos transpositores básicamente no es lo mismo que esto de acá aunque también tiene una opción de sense la de velocidad que tiene acá unos presets pero ya lo habíamos visto acá y esta al parecer no sé pareciera que están los loops y podemos elegir zonas de tiempo determinadas para poder navegar entre ellas y bueno eso es todo lo que he podido ver del programa seguramente después lo voy a dominar un poco más y espero que les haya gustado esta reseña es un programa bastante recomendable si se dedican a transcribir partituras incluso para aprender me parece un programa bastante interesante muy bien eso es todo por hoy nos vemos en otra oportunidad ya